En el marco del proyecto CREAR se realizó este martes el cierre del curso de Doma Racional en el Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizado Nº 10. Carlos Fagundes, coordinador del proyecto, y el jefe del regimiento, Teniente Coronel Juan Carreire, destacaron la respuesta de los jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La verdad es que es muy positiva la evaluación que estamos haciendo, más allá de los aprendizajes logrados que fueron muy buenos en lo que sí a Doma Racional se refiere, es una oportunidad que jóvenes rurales y también del Rample y Pirata, que pudieron haber participado en entre un mes y medio, en una jornada de capacitación para Doma Racional, para nosotros lo valorable es el vínculo que se ha logrado entre estos jóvenes que son pertenecientes a comunidades diferentes, el vínculo institucional que se logra, un regimiento que se brinda abierto para brindarles esa oportunidad a los jóvenes, y bueno, también al proyecto CREAR por haber compartido esta instancia de crear este vínculo institucional. Estos jóvenes de ahora en más, bueno, después de esta capacitación, ¿queda otra etapa o ya se desvinculan del programa? No, no, ellos siguen, digo, eso es una de las tantas capacitaciones que hemos tenido, muchos de estos jóvenes están participando y han participado de otros cursos, y bueno, ahora tenemos toda una grilla de capacitaciones que serían implementadas por INEFOT, y bueno, muchos de ellos van a ser afectados a este tipo de capacitaciones. Nosotros hasta marzo estamos con el proyecto y bueno, hasta ahí estamos abiertos a incluir capacitaciones y a realizar las que están programadas ya. ¿Cuál es su percepción de la respuesta de los jóvenes? Y para nosotros muy buena, digo, porque habíamos tenido muchísima dificultad en el comienzo del proyecto, porque captar a toda esta juventud no es fácil, por las propuestas que nosotros llevábamos, ellos tenían siempre una posición acerca de que si eran reales o no, pero la verdad que en este momento podemos decir que la convocatoria es impresionante, cada propuesta del proyecto CREAR, la convocatoria es sumamente importante. Para nosotros la verdad que es un placer haber podido colaborar con el proyecto CREAR, realizando un curso solicitado por el mencionado proyecto, y que sabemos que es una herramienta útil y necesaria en la zona rural del departamento. Nos interesa particularmente seguir apoyando y colaborando en este tipo de actividades, tratando de brindar nuestras capacitaciones y nuestras especialidades en beneficio de la sociedad, en beneficio de ustedes. Ya estamos trabajando y coordinando para futuros cursos que eventualmente les puedan favorecer a ustedes. Curso de herrador, primeros auxilios veterinarios, en definitiva curso de quinchador, también lo hemos manejado. O sea, queremos y estamos dispuestos a colaborar con ustedes, a brindar esas especialidades propias o que tenemos en el regimiento. Y bueno, nos interesa colaborar con la educación, con la formación, y naturalmente las puertas del regimiento están abiertas para todos ustedes. Cuando deseen volver a poner en práctica lo que han aprendido, o evacuar alguna duda, saben que a partir de ahora y siempre, esta es su casa. ¡Gracias!